jajajajaj Que no te gusta el pasto de las montañas? Es que en Mugor no hay montañas Eh, de High Mountain digo ¿Las tauren también hacen lo mismo o solamente son los machos? Eh, no, las tauren también Porque no hay nada más Porque no hay nada más Porque solo hay machos, ¿no? Desconstruíte un poco vos Pundi, la puta que destio ¡Pundi, puro! ¡Dale! Ten a perder la cordura ¡Sanatz! Ah, hijajaja ¡Sanatz! ¡Eso es el primer tirón! Y después nos vamos al... ... ... Balcón Se sale... Vamos, Balcón Balcón son pozos Atentos a moverse Juego al medio Escalidad, escalidad, escalidad Juego con el ascendant Bien en la escalera Terminamos tarde Al medio Al medio Al medio Y bien se va el pozo Listo, vamos hacia el balcón Venga el balcón Y sigan dejando bien los charcos Por favor Al medio 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 Ahí está, dispelié Dispelié a uno El 2 No sé Hay que ser unекered el shit Alguien Levanten a Fabio Bien gracios Levanto, levanto, levanto Sanatz Se tiro a Angel Lo tengo Miss Y cambian los pozos Sale tanta derrobes Recuerden con los stuns Ok Brega Kun Bien, no, listo A ver, 42 Venga al balcón Venga al balcón Venga al balcón Venga al balcón Venga al al balcón Vamos al al balcón Venga a ver Si, para, 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 para. Dispaleo. Levante, 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 levante. Pele, vele, vele, vele. Ahora si levante, levante, levante. Aviso me cuantan a Rick. Y usen a otra botta. Acérquense un gachito de esa maniche, si no, no van a llegar. Le puedo el breath. Vamos, vamos, escalera, escalera, escalera. Pónganse en luna. Los rango, los rango. Quiero Darnesh. Atentos, Link y Darnesh. Listo, vamos. Y viene el aliento ahora. Atentos a moverse. Vamos, 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 amarillo. Vete que lo puso más atrás, felices. Vamos, vamos, vamos a los otros. Sácamela, sácamela vos. Ya lo tengo, pero te va a mirar hasta que termine de craftear. Atentos a moverse. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Luna, Luna, Luna. Usan limones y todo. Segundo C, himno y Darnesh. Segundo show. Lekro, Wu, PPQ. Tienen que sockear al siguiente Desolation. Vamos, vamos. Medio, 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 medio. Desolation, vamos. Ven, 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 ven. Atentos a moverse. Ven, 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 ven. 3%. 2%. 1%. Sin cooldowns. Te tiré un Manchester. 200k. 2%. 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 9% 9%, 9%